que tal gente no es noche de jamming hoy es noche de radio nos vamos a la radio al centro de montreal el programa de la radio se llama dimensión latina y nos están invitando como la banda borrego ya que la banda borrego tocar covers de rock en español entonces voy a grabar grabar un poquito de lo que pasa en la radio de esta salida que tenemos ya que después probablemente nos vamos a ir a comer y bueno ahí se quedan para que vean qué tal nos va esta noche hoy hoy saliste las cámaras como esta gente estamos empezando con las chelitas calentamiento como estas lo bien 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 aquí haciendo mi blog o que chévere este lugar que ordenado mira los colores los colores de el gt y ahí está el director la radio la radio la radio se tiene que hablar en francés eso es lo que ha dicho que que nosotros vamos a esperar en el no exacto no 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 en el contrato pero si es imposible entonces el traductor oficial este el parcero no hay normalmente siempre que esas entrevistas hemos hablado en español y momento apuntó un poquito francés claro claro el como se te van a decir un poquito de francés ah ya pepe le pido pepe le pido donde si hay parqueadero por ahí o hay que encontrar pero en la calle el gordo el gordo se ha recontra iluminado porque ya está bien como jesús soy un ángel sin interferencia con ti es un ángel es un género como se llama el lugar hoy dijeron tenemos que estar ahí a las seis y media o son las seis y veinticinco como se llama el lugar como se llama el lugar y no voy a ir intenté llegar en cohesa en cohesa en omal estamos mal le escribo la vez pasé le digo omal y le digo como va a ser la nuez y dice te escribo al rato estoy trabajando en el programa que está hablando si el programa comienza a las seis ah no pero que lo creí para ponernos en contexto supuestamente tenemos que estar en la radio media hora antes o sea seis y media porque la entrevista es a las siete y les informo que son las seis y treinta y uno o sea ya estamos tarde y estamos lejos por donde puede la gente escuchar la entrevista 101.5 no en línea no se puede en la página de la página de ellos cuál es la página de dimensión la tiene amigos y muchos de ellos músicos de la comunidad ya estamos enlazados en vivo y en directo están en el tráfico llama, llama llama, 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 llama toda la gente que viene para la entrevista a colas toda la gente que está esperando la entrevista de borreo ¿me entiendes? ¿me entiendes? solo para que te des cuenta toda esa gente para ver a Yabadabadú ¿qué mierda es Yabadabadú? está repitiendo está repitiendo en este video probé ¿cuántas veces has comido acá? acá está el tío Nexpy claro de Nexpy de Nexpy de Nexpy hoy comemos acá no me hablo la que está en una buena que ricanpiente de navidad de borreo bol恩 uy has probado esos cachitos ¡Uy! son buenas ¿cuál? eso es la música no la música no mal momento c duda ni de vendor ¿Todo? No, para seguir. Espera el blog. Espera el blog. ¿Tú eres el primero, no? Sí. No, no. Uno, dos, tres. Colombia, México. Y Perú. Ahí está, ahí está. Muy bien. No lo discriminen, no lo discriminen. No, no, él no va. No, 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 no. ¿De qué parte es de Lima? ¿De qué parte es de Lima? De Lima. Sí, nosotros también de Lima. Sí, claro. No, pero él también es bien peruano cuando habla, así que no te preocupes. Se me pone peruano, sí. ¿Pero te pone cara de triste? Sí. Es que te acuerdas de la comida. Uy. Acá ya está empezando la chacota. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! En realidad, ellos ganaron un partido. Pero, por supuesto que Portugal se ha servido contra la Corea, ¡ah, sí! ¡Ah, sí! Y la Corea se ha cambiado a vivir en plato. En un par de minutos en este restaurante, vamos con más música. Vamos con la clásica de Navidad. ¡Ah, sí! ¡No! 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 la formación borrego aquí en los estudios de cvl jose daniel alex alex alonso alonso estuardo es tú eres tú eres tú eres tú no 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 está bien no a todos ilegales por favor Un saludo. Un saludo a todos, uno por uno. Uno, no papá. Me parece que no. Vamos a las amantes. Vamos a las amantes. La formación de Borrego, una formación de artistas latinoamericanos, musiciens latinoamericanos de Montreal, que juegan rock alternativo en español, punk rock, muy en el año 1990, pero al sazón latino chicos desde hace años con otros grupos pistola con la gente de revólver después sacaron diferentes tiros ustedes hicieron su sazón y tiene un proyecto nuevo desde hace un par de años don lennon se llama borrego nosotros trajimos el kobe porque el primer concierto de borrego no lo cancelaron porque apareció el cobre así que imagínate si empezamos pero ni el kobe nos va a derrumbar los ha hecho más fuertes vamos a estar siempre chicos un proyecto de algo nuevo muy interesante háblanos de él jose que es el vocalista principal bueno yo peruano bueno yo soy jose peruano y bueno soy el cantante de borrego a nivel nacional a nivel nacional a nivel nacional yo con pareja de la guitarra y si también con pareja con una quebecuás que me está escuchando ahorita un saludito para mi amor que también habla español ha sido un cuidado bienvenidos a la pausa mi nombre es alonso soy el bajista y buenísimo saludos a la gente saludos a marcos yo soy alex conocido como el parce soy colombiano tocó guitarra y otras cosas más es el yo 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 y el pan de dios ah el pan de bono ah el pan de bono también el pan de bono ah tiene una super vibra me encanta una blusa de frontera la dos ah ah es que se hace aquí ah No, 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 no. Yo creo que es la primera vez que quiera hablar en francés. Pero yo creo que lo decía porque me salió horrible, ¿no? Entonces me decían, me estás cagando en la música francófono, no lo hagas más. Una prueba en francés, entonces no puedo. No, y mi inglés es súper fluido. O sea, cuando yo hablo es como si estuviera hablando con Paul McCartney. Baby Huawei le queda chiquito. Exacto. Entonces la gente también, por eso también se confundió. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, será legal. Imaginé con otra canción entonces del disco. Eh, del disco. Ya pronto, ya pronto. Ya pronto, ya pronto. Sí, por favor. Sí, por favor. Vamos a ver. Necesitas a propósito. La presión, ahí va la presión. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Así como tú, tú comprenderás. Sí, 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 sí. No, no es otro modo. Disculpa. 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 Pucha, la pausa es lo que justamente decía. Bueno, ¿quién fue la idea? ¿De quién fue la idea? La verdad, yo tengo esta idea hace tiempo, porque mucho, como platicamos con pistola, revolver, las pausas eran lo que más nos divertía. O sea, llegábamos a practicar en un estudio alquilando la hora. Y no, pero unos 15 minutos para un ciego retro, era la pausa. Y era de 15 minutos, se pasaba hasta media hora de todas las cosas que hablábamos y hablábamos. Y yo decía, y a mí me encanta grabar todo. Yo decía, Cajos, este es un showman. ¿Por qué no lo grabo y lo pongo en algún lugar? Y después tuvimos la entrevista. O sea, yo soy tu payaso. Bueno, bueno, bueno. Todo el mundo te utiliza. Y tuvimos la entrevista con el Cooper. Sí, 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 sí. Que nos dio como que una patadita por ahí como para decir, ya, ahí está la idea concreta de que, ¿por qué no hacemos esto? Cuando quiera, cada vez. Invitado. Claro, y en realidad no es una entrevista ni nada. Ayer, chicas, ayer también me invitan. ¿Y qué pasó con nosotros? No me dejas terminar usted. ¿Por qué te conocen las mujeres? No, lo que pasa, no. Lo que pasa, no. Lo que pasa es que, en este caso, es el primero con mi porque. Para mí. Es... Es... Es mi... Es mi primer amo. Es José. ¿De José? Claro. Pero no están invitadas, chicas. En realidad, como nosotros decimos en la misma pausa, no hay invitación. El que llega, llega y conversamos y hablamos. Ah, bueno. Entonces me manda la dirección ahí. Ahí está, ahí está. Perfecto. Gracias, chicos, por haber pasado en los estudios de CIVL. Vamos a hacer un premito. Sí. Hace de vos escuchar el viernes del próximo. En la pausa. Sí. Gracias por vuestra belle energía. Me encanta. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Es por los peruanos. ¿Ya ves? Un abrazo. ¡Nom whoops! Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, nos vamos, nos vamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No. Antes, no... De verdad, gracias chicos, chicas Gracias porque siempre nos han apoyado Siempre han estado con nosotros Desde hace mucho tiempo Y eso se aprecia bastante Y bueno, nosotros siempre también con ustedes Apoyándolos en lo que ustedes quieran Y gracias, de verdad gracias por ese apoyo Porque es súper importante para nosotros Y de verdad que es buena vivir también con ustedes Que siempre nos han apreciado Y nosotros también nos apreciamos bastante Gracias, José ¿Pueden seguir? Van Borrego MTL Van Borrego MTL Van Borrego MTL Ah, Borrego MTL Así nomás Ok, no me estoy equivocando porque tenemos tantas páginas Ok, Borrego MTL Borrego MTL Gracias 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 Solo fotos O un esto que con la última canción Felizmente Llegó la hora de comer ¿Cómo somos así? No, no, realmente ¿A dónde? A Borrego MTL Borrego MTL Borrego MTL Si, bueno, pues no te digo No vamos a entrar ni tagando Borrego MTL Buenazo Buenazo, grisio La matraca ¿Y si vamos a la matraca? Está cerrado Está cerrado que la puta madre Ya, vamos al pollo Vamos al pollo No, pero acá no hay un mexicano Donde fuimos esa vez Que los mariachis nos pusieron el culo en la cara Ah, el ARI Está aquí nomás Pero vamos a ir Oye, Gordo, ¿a dónde nos estás llevando, wevón? Oye, Gordo, nos va a ir a hablar, wevón Míralo, míralo Mira qué cosa Se trae esta cosa celular, wevón Si, te prendo ¿Alguna del GPS? P***** No, vamos para el otro lado, espérate ¿En dónde te hace? ¿Cuál es la calle? Aloncito, tú eres más bravo. Sí. Ya lo puse. Ya lo puse, ya lo puse. Está bien, no? Sí, bajamos, es para allá. Es en Dulux. Bájate por los cheques. Ah, sí, es para allá. Sí, es para allá. Estás poniendo como para el a guitarra. Tú todavía estás en carro, gordo, a reacciones por la pesta, ya te bajaste. Por los checos. 36, cumplo 36. Un bebé, ¿sí o no? ¿En qué restaurante estamos, gordo? ¿Cómo se llama el restaurante? Los... 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 Bueno, nos tenemos que desviar porque no hay nada disponible. Gordo, ¿te hace pierda? No. No, 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 no. Así que vamos a trabajar. Ya, salud, salud, chicas. Salud. Salud. Y ahí, ¿por qué no se utiliza el criterio de... Ok, sí nos tocó. Pero, ¿cuál es la intención? Me la vas a partir en la mitad. Me la voy a partir. Me la voy a partir. Qué lindo. ¿Qué se pide? Ensalada César. Ah, yo pensé que era Pupin. ¿Qué se pide? ¿Qué se pide? Está... Está bien, dice. Está bien, pues entonces se pide la ensalada César. ¡Uuuu! ¡Puang! No engaño a nadie. No engaño a nadie. Te pido tu papita, saca... Oye, pero... No, pero viene a la Pupin, ven. No, 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 no. Agua, po' tú. Agua, po' tú. Chul, man. Chul, man. Gracias, man. Gracias, man. Por luego, por luego, por luego. No, no. Sí, no, no. No, no, no. Estaba rico, eh. No sabía. Estaba bueno. Estaba rico. Estaba rico, güey. Sí, era rico estaba. Todo, güey. La chelita, el vino. Estaba todo bien. Qué chelita, güey, sin un coche. ¡La mierda! ¡Qué imbécil! Y la barba. Qué lindo. Uy, estaba rico los feticiones al alféu. El culo, estás del culo. ¡Oye, qué rico pollo a la braca! De verdad que no había venido, ¿verdad? Bueno, yo me despido acá. Estoy súper cansado, pero ha sido una buena noche. No sabemos celebrar mis cumpleaños, que es el domingo. Así que, este... Siempre contento de tener una banda que te estima. Y tenemos tantos años juntos, así que... Muy agradecido con la vida dentro de esta gente. Ahí nos vemos muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Que se despida la gente. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sómprame la vela. Ha hablado gente. Chapa.